Yo estoy segura que esto va a ser muy beneficioso para en general, para todo el Perú, y que esta Cámara respectiva de tener estos senadores que puedan revisar los clientes de ley que tengan las otras funciones que les competen, va a ayudar mucho al mejoramiento del funcionamiento del Congreso. Siempre hemos sido bicamerales, tenemos menos tiempo en la República de los bicamerales. Y en general cuando sales afuera y escuchas y conoces la realidad de los demás congresos en América Latina y en Europa la mayoría son bicamerales. Y el tema de la reelección es lo principal. Lo que caracteriza a un parlamentario es la experiencia. No hay ningún libro, como lo he dicho varias veces, donde diría qué hacer aquí, qué hacer en ese momento, qué hacer en esta situación. Es importantísimo la experiencia. Y la reelección, pues serán reelegidos los que tengan electores, los que los electores piensan que hicieron buena gestión. Es bajísima la elección, la reelección en nuestro país. Y es muy importante en política hacer carrera. Y ahora que hay carta abierta, entonces, ¿usted sí se haría tentada a postular como senadora? Bueno, la verdad que la acabamos de aprobar, ni siquiera hemos pensado, no sabemos ni qué va a pasar mañana. Pero creo que todos los que están en política, me imagino, la mayoría, si consideran que están haciendo bien su trabajo, o tienen la vena política, querrán, pues, seguir en política. No sé si se me presentará la oportunidad, la verdad. No es un tema que se lo hayamos pensado. Falta, creo que, bastante todavía para el 2026. Estamos en la mitad de nuestro periodo. Vamos a cumplir dos años y medio, ¿no? Así que, veremos qué pasa en la coyuntura. Permite, se ha criticado, o se ha dicho también, que esto significaría un mayor gasto al país. Porque vamos a tener 60 diputados y 130 congresistas. Y nos podría precisar, si esto es cierto, ¿cuál va a ser la variación en cuanto al presupuesto que tenga el Parlamento con una bicameralidad? Bueno, eso lo tendrá que ver los que estén en su momento y quien sea la mesa directiva. Evidentemente, todo se puede ajustar y si cuesta algo más, está dentro del presupuesto del Congreso. Y simplemente lo que se trata es que funcione mejor el Congreso. Hay que invertir para que las cosas funcionen mejor. Pero, por supuesto, que se puede eliminar gastos siempre. En cualquier entidad, se puede hacer una reingeniería. Eliminar gastos por aquí, eliminar gastos por allá y poder mejorar el gasto.